Soy Harry González, representante de la Cámara por el Caquetá. Este es mi punto. Esta semana que he terminado fue una semana muy importante en una delegación que tuvo el Congreso colombiano, la Cámara de Representantes, a Japón. Fui designado por la mesa directiva de la Cámara como coordinador de la bancada de amigos del Parlamento colombiano con amigos del Parlamento japonés. Nuestra visita nos sirvió para tener un diálogo muy proactivo con el alcalde de Kioto, una de las ciudades con mayor desarrollo urbanístico y modelos de desarrollo de respeto a los recursos naturales. También estuvimos en reuniones con el presidente de la Cámara de Representantes de Japón, el segundo hombre más importante de Japón, con el presidente del Senado de la República de Japón, e igualmente con el presidente de la bancada interparlamentaria Japón-Colombia en el Parlamento japonés. De todas estas reuniones esperamos generar un diálogo permanente con Japón, que es un país muy desarrollado, que es un país que tiene una economía muy activa, es de las economías más grandes del mundo y llama mucho la atención, en el país no hay un modelo de explotación de recursos naturales para garantizar su crecimiento económico. El comercio, las actividades industriales, la venta de servicios son los principales aportes a la economía de ese país.